Hola, la otra vez, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¡Maldito! ¡Basta, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Basta! ¡Uno solo! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Arranca el rastro! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Gatalia! 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 ¡Qué pasará! ¡Háganle como quieran! ¡Dios! ¡Gatalia! ¿Qué pasará? ¡Qué pasará! ¿No quieres sacarle foto? Aquí quedó